Pero después que pasó todo lo que pasó, el cautiverio y todo, cuando salieron del cautiverio dicen que Nehemiah salió y escuchó lo que estaba aconteciendo y dicen que eso le dolió bastones en su corazón y cuando le dolió en su corazón dicen que lloró y se postró y lloró el Señor. Escuche bien lo que estoy diciendo, dicen que se postró, le oró a Dios, o sea hubo una humillación antes de comenzar a ejercer lo que él iba a ejercer, lo que había dejado a su cabeza primero hubo una humillación, según la Biblia Nehemiah era el copero del rey, o sea era la mano derecha del rey, Nehemiah era el que probaba el vino primero antes que el rey, para que el vino no estuviera fermentado o el vino no estuviera envenenado ni pudiera causarle la muerte al rey, y Nehemiah tenía ese privilegio, porque es que cuando tienes propósito de parte de Dios, para contigo Dios te pone los mejores lugares. It's because God has the purpose from you, God puts you in the best places, say with me, I am in the best place, tell the one next to you, be the house of the Lord, and this man Nehemiah, cuando escuchó lo que escuchó, le refresco, se postró, y yo lloró a Dios, después llegó ante la presencia del rey, y el rey ya conocía como Nehemiah era, y el rey entendía que Nehemiah le estaba aconteciendo algo, y el rey le preguntó lo que le estaba aconteciendo a Nehemiah, y Nehemiah, aleluya, no le dijo en primera instancia, pero después Nehemiah le confesó lo que estaba aconteciendo, pero antes, aleluya, después que el rey Nehemiah le dijo a este hombre llamado Nehemiah, pídeme lo que tú quieras, Nehemiah no lo hizo en la primera instancia, algo que me agrada de esta historia es que Nehemiah fue primero a consultar con Dios, y le dijo a Dios que le pusiera gracia del acta del rey, porque primero para tú poder combatir con el mundo de las tinieblas, para tú poder pelear con aquello que te hace la guerra, para tú poder levantarte en un campo de batalla, para tú poder pelear en un mundo espiritual, tienes que tener el favor de Dios, tienes que tener la gracia de Dios continuo, y Nehemiah no quería perecer en el camino, por eso Nehemiah antes de decir Nehemiah lo que quería, fue ante Jehová y le dijo, pón gracias a mí delante de el rey, después volvió ante el rey, y cuando volvió ante el rey, le dijo lo que necesitaba y lo que estaba aconteciendo, y el rey le dio el permiso de que saliera, di, hoy me van a dar el permiso, hoy me van a dar el permiso, porque ya los cielos fueron abiertos, y aquello que te detiene se va a tener que salir, ¿sabe por qué? porque ya en el cielo permitieron que tu te levantaras, en el cielo permitieron que tu le hagas ahora, en el cielo permitieron que tu le hagas la carne, y yo te levanto, que di, ay Dios mío en el cielo, y ha dicho, mi hijo mía, se levanta como una unción nueva, se levanta pa, pa pa, pa pa, pa, pa pa, pa, pa pa, 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 pa pa, pa, pa pa, pa pa pa, pa pa, pa, pa pa pa, se levanta. Fuiste, me he legored to say stuff I Russell the pressure where we want, what makes it today And up hey look, this is good. y a Nehemiah le dieron el permiso de salir dice que le dieron una carta para que cuando fuera atravesando los valles y las fronteras no tuviera problemas con los reyes de esos lugares y los gobernadores de esos lugares le entregaron maderas en medio del camino le entregaron los diferentes utensilios que necesitaban para poder reedificar algo que estaba tirado en el suelo y este hombre Nehemiah me agrada porque dice que llegó a ese lugar y dice que se asomó y vio las murallas consumidas por el fuego pero hubieron unos que se enteraron que había uno que había llegado con el favor de Dios para reedificar aquello que se había consumido por el fuego ¿sabes que hay uno que conoce tus pasos? ¿sabes que hay uno que sabe que Dios te levantó? ¿sabes que hay uno que Dios te levantó con un propósito? ¿sabes que hay uno que entiende aleluya como tú caminas como tú te vistes como Dios trató la crelorita ¿cuáles son tus debilidades? ese uno se llama Satanás ese uno se llama la serpiente antigua se llama Lucifer a muchos no les gusta practicar de él en este tiempo pero en este tiempo es cuando más daño está siendo porque sabe que le queda poco tiempo pero hoy yo me lo voy a decirte que tú le vas a decir a él que no te vas a mover de donde pusieron no te vas a mover y no vas a huir porque fuiste levantando pasándole a la banda fuiste levantado con el propósito de levantar y este hombre de mí comenzó a ver por donde iba a entrar por donde iba a comenzar a edificar pero antes de eso dicen que estuvo guardado unos tres días después salió solo en la noche para mirar las estrategias como dije por donde iba a entrar como iba a comenzar a edificar este libro de energía te da una estrategia de guerra poderosa y Nehemiah dice que comenzó con la reconstrucción para hacer de la historia larga y corta y dice que comenzó con la reconstrucción empezó a levantar puertas empezó a levantarse rojos empezó a poner gente en las puertas aleluya para edificar no vi a San Maraj es en el árabe estaba furioso no encontraba el que hacer porque había venido un hombre con el favor de Dios había venido un hombre aleluya que desde primera instancia le había dicho a ellos yo no me voy a mover de aquí te lo digo en mis palabras había llegado un hombre que le había dicho yo no voy a huir porque yo fui enviado a este lugar como una encomienda estoy diciendo que Dios te envió a este lugar como una encomienda Dios te trajo a este lugar como una encomienda hay un legado que Dios te entregó la Biblia dice y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyere será salvo más el que no será condenado o sea Satanás quiere que tú te muevas que tú te salgas del camino para que los que están atados no reciban la libertad de Dios para que los que están atados no reciban la sanidad para que los tuyos no reciban el milagro de Dios para que tú escuches lo que Dios hizo para que los que están a los tuyos no veas que hay algo dentro de ti pero hoy le tengo noticias al mundo de la niebla le tengo noticias al diablo y le tengo noticias a los demonios que hace levantar una iglesia llamada a tu ser de la niebla con el propósito de que decirle al diablo que se mueva porque voy a completar hay un legado que Dios te entregó y te quiere quitar hay bendiciones que te quieren quitar pero hoy te vamos a decir aleluya que no te la van a quitar ¿sabes por qué? porque le vas a arrebatar todo lo que te pertenece porque le vas a decir yo no me voy a mover de aquí y lo que le pertenece también me lo vas a entregar porque el crío dijo yo no me muevo de este lugar y lo que me pertenece también me lo vas a entregar porque dice que los que volvieron del cautiverio cada uno fue ubicado en su provincia donde cada uno pertenecía cuando vinieron Jehová le devolvió lo que era de ellos lo que Sataná le habían quitado lo que el diablo te quitó lo que los demonios te quitaron lo que el mundo de las tinieblas te quitó hoy Dios no lo vale porque el Congreso porque me has decidido de no moverte donde Dios te puso aunque vengan los ataques aunque vengan las pruebas la iglesia te dijo que aunque el espíritu del príncipe se exaltara contra ti no dejes en tu lugar que se mueve el diablo que se mueva el demonio pero la iglesia de Dios no se mueve el animal que está a su lado y diga de la iglesia de Dios no se mueve la iglesia de Dios no se mueve desde el principio de la creación Satanás ha querido mover la iglesia desde el principio de la creación Satanás ha querido corromper los frares de Dios se están beginning de la creación se oye no más